Hola, bienvenidos a Atos Geek. En este video veremos las voces detrás de los personajes de la serie Kimetsu no Yaiba. Pero antes, tengo que decirte que su doblaje fue realizado en México. Así que comenzamos con Musan Kibotsuji. Su doblaje fue realizado por Luis Leonardo Suárez, conocido por Seth Quicksilver, Marshall en Hora de Aventura y King de los Siete Pecados Capitales. Seguramente me confundió con una persona diferente. Solo voy a hablar con los oficiales y ya. Te parezco un enfermo. ¿Crees que no viviré por mucho tiempo? ¿Poderes? ¿Qué poderes? ¿De qué hablas? ¿Ven algo extraño aquí? De todos modos, nadie va a creer lo que digan. ¡Maldita sea! ¡Las espiritual Chastifold! ¡Modo 5! ¡Aumento! Ah, hasta cierto punto sí, pero realmente no, güey. O sea, ahora sí que yo esperaba tener este momento de cuarentena para tener más tiempo para mí. Tanjuro Kamado. Su doblaje fue realizado por Armando Korya, conocido por ser Tobirama en Naruto, Oliver en Baki y el Profesor X en Logan. Si consigues poder dominarla, podrás bailar eternamente, Tanjuro. Pase lo que pase, la danza y estos pendientes, debes pasarlos a la siguiente generación. Ah, eres tú. Te ves realmente viejo, Sarutovic. Es solo que a veces no te reconozco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola amigos, ¿cómo están? Es un honor para mí estar aquí. Seguimos con el patrón. Su doblaje fue realizado por Itzy Dudkie. Conocido por ser Hitz en Dragon Ball Super, Gendo Ikari en Evangelion y Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel. Con eso se ha demostrado que Nezuko no atacará a los humanos. Eso es un poco ambicioso, Tanjuro. Empieza por derrotar a una luna demoníaca. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Lo que te hace especial y fuerte vino de una botella. De nada sirve intentarlo. Una idea. Yo creo que mientes. Pues, algunos nos ha pasado, por casualidad. De ahí, pues obviamente conoces que algunos compañeros que hacen publicidad o locución también se dedican al doblar. Su doblaje fue realizado por Alejandro Vigeli, conocido por ser Gimli en El Señor de los Anillos, Gipso en Black Clover y el jardinero Willy en Los Simpsons. Tanjuro, ¿qué vas a hacer cuando tu hermana quiera comerse a un humano? El cuchillo que tienes no te va a funcionar. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses. Bienvenidos al templo submarino, yo soy el sumo sacerdote. Señor, todos los perros de la misma raza se parecen, son muy parecidos. Es el turno de Nesuko. Su doblaje fue realizado por Annie Rojas, conocida por ser Yoninkua, Princesa Jasmine en Aladdín y por ser Meláscula en Los Siete Picados Capitales. Hola hermano. Debo proteger y salvar a los humanos. Además, no es tan importante. Mejor usa el dinero para comprar comida para nuestras hermanas y hermanos. ¿Quién es nosotras? ¿Por qué habríamos de hacer algo como eso? Voy a querer cinco barriles de alcohol. Eso me merezco. Tú siempre has sido de los hombres más leales y justos. Me emocioné muchísimo, porque aparte me mandaron mensaje y fue así como que Oye Annie, es que quiero hablar contigo sobre la prueba que hiciste. Y yo, pues hice prueba para Jasmine. Seguimos con Kanao. Su doblaje fue realizado por Monserrat Aguilar, conocida por ser Toru en Miss Kobadashi, Hitsuki en Kakegurui y Sakura en el videojuego de Naruto. Me estaré cazando un poco más. Como para mí nada importa, no puedo decidir por mi cuenta. Me ayuda a decidir cosas que no tengo muy claras. El plan de vida no importa nada. No permitiré que renuncies a tus ambiciones. ¡Es mi propia cola asada! Bueno, pues en Facebook me encuentran como Monserrat Alejandra y en Instagram como Monserrat Serecita. Kyojuro Rengoku. Su voz fue realizada por Irwin Dayan, conocida por ser Chugi en Yu-Gi-Oh, Anakin en Star Wars y Boki en el universo cinematográfico de Marvel. Sabe que lo respeto con todo mi corazón, patrón. Pero eso es algo muy irracional. Proteger a un demonio es una violación al código. Nuestra responsabilidad es eliminarlo. Pero lo que sí tiene es al invencible Exodia. ¿Cómo haría eso? Aquí el único estúpido eres tú. Pues hago voces así como la del Anakin Skywalker y como la del Yu-Gi-Oh, ¿no? A ver. Este, pues el Yu-Gi-Oh dice así como algo, así como, eso es hora del duelo, carnal. ¿Qué tránsito? ¡Ay, ya! Dilo bien! ¡Ah, está bien! ¡Es hora del duelo! Shinobu Kocho. Su doblaje fue realizado por Cristina Hernández, conocida por ser Alegría en Intensamente, Kari en Digimon y Historia Reis en Shingeki no Kyojin. Esto es increíble. ¿Eso sí lo salen de las palmas de tus manos? Si no lo hubieras hecho, para este momento ya te habrías convertido en una araña. ¡Me velaste porque tú estás haciendo sufrir a todos! ¡No la molestes! Ella no debe cambiar su forma de hablar solo porque tú lo digas. Es un papel que conforme iba grabando, yo decía, Dios mío, esto soy yo. Dios mío, no puede ser que esté diciendo esto que sí digo. Giyu Tomioka. Su voz fue realizada por Mark Winslow, conocido por Seres Real en el videojuego LOL, Moritz en Drupal Online y Lauritz en la serie Ragnarok. Si no eres capaz de ser consciente de que tu cuerpo está herido, entonces no debes luchar. Lo único que consigues es verte muy vulnerable. Y si eso sirviera de algo, tu familia entera estaría con vida ahora. ¡No seas ridículo! Es una de esas actividades en grupo en la que los niños son mejores que los empresarios. Bueno, yo me salté unos años y Magne sabe hacer otras cosas. Hola Disney Animers, soy Seth. Y sí, soy un zombie. Los zombies tenemos que usar overoles que les dé el gobierno, pero hacemos que se vengan. Durante mucho tiempo no podíamos estar en Ciudad Zombie. Es el turno de Inusuke. Su doblaje fue realizado por Urazu Huerta, conocido por ser Shaoran en Sakura, Matt en Digimon y por ser el niño chocolate en Oje Arnold. Espero que estés listo. ¿Por qué? ¡Aquí voy! Respiración de la bestia. ¿Puedo hacer más que eso? ¿Podrías ocultar a 100? ¡No! ¡A 200 cadáveres ahora! Es cierto. Como has estado a mi lado, puedo permanecer de esta manera. ¡No, no, no! ¡Dios de bueno! ¿A 2 kilos? ¿2 kilos de chocolate? Empiecé a hacer doblaje a los 5 años de edad. Mis aturas es de 1 a 74 centímetros. Por 4 centímetros, me salvé de ser la mejor amiga de mi novia. Zenitsu Agatsuma. Su doblaje fue realizado por José Luis Piedra, conocido por ser Luke en Black Clover, Arturo Pendragon en Los 7 Picados y Chrome en Doctor Stone. ¡Por favor, te lo ruego! ¡Cásate conmigo! ¡Déjese! Respiración del rayo. Primera postura. ¡Destello del relámpago! ¡Seis veces! ¡Me queñané, sucoo! ¿Te gusta pelear, amigo? ¡A mí me encanta pelear! ¿Peleamos? ¡Es un duelo! Si pierdes, te irás de la aldea de rodillas. Mientras tenga Excalibur en la mano, ¡no me derrotarán! Está padrísimo y yo como que al principio no captaba y ya después que entré a la sala por primera vez y me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres Chrome. Tanjiro Kamado. Su doblaje fue realizado por Iván Bastidas, conocido por ser Bruce Wayne en Gotham, Pelion en Nanatsu no Taisa y Shu en la serie Beyblade. ¡El que daña a mi hermana pagará las consecuencias! ¡No me importa que seas parte de los nueve pilares! Ya han pasado dos años desde que Nezuko se convirtió en un demonio y sé que ella nunca ha devorado a un ser humano. ¡Acaba con él! ¡Ahora, Spryce! Alfred, yo sé que te importo, pero te pido que dejes de hacer esto. ¿Por qué te estás comportando de ese modo raro? Apuesto a que eres uno de los malos. Así que el niño de piedra representa eso, que siempre hay que tratar de ayudar al prójimo. Entonces eso es un muy buen mensaje. ¿Y a ti qué te parece el doblaje de Demon Slayer? No olvides comentar, darle un like y suscribirte para que no te pierdas más videos aquí en Datoski.